El grupo escultórico del Puente de Carlos, a nuestra derecha, representa a San Ibu, que es el patrón de los puristas de la Universidad de Carlos. Esto es lo que yo tengo ganas de cantar, lo de Mamma Mía, porque el broncazo que me van a echar cuando lleguemos el barco va a ser de tiritar. Mamma Mía. Amigas, amigas y amigos, ya en la vida vieja de Praga, se arpa un pedido a los novios, la Iglesia, el Salvador, la Iglesia, el Salvador, murió, el Salvador. ¿Vale? ¿Vale?